Con testimonios de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y el incendio del moño rosa en la delegación municipal de Cabo San Lucas, se dio inicio al mes de la sensibilización contra este terrible mal en esta población, evento que fue encabezado por el titular de la delegación, Raimundo Zamora, y de la presidenta delegacional, Rosa González González. En su intervención, Rosa González hizo un reconocimiento de la lucha que hacen las mujeres que han enfrentado este terrible mal y han logrado salir adelante. Habló también de la perseverancia y el entusiasmo de todas estas mujeres para que de manera conjunta formen parte del cambio por una detección oportuna y recibir un tratamiento adecuado. En uno de los testimonios, la señora Magda Edith Navarro dio a conocer cómo paso a paso logró salir adelante y recordó que es a base de una detección oportuna que se pueden salvar vidas. No dudó en reconocer la mano de Dios, quien nunca la dejó para avanzar en su lucha. Yo inicié con cáncer, me diagnosticaron el pasado febrero 2022, un carcinoma ductal infiltrante, que quiere decir que está localizado en los ductos de la mama e infiltrado a los ganglios linfáticos. Los doctores decidieron realizarme primeramente seis quimioterapias porque este tipo de cáncer es un cáncer invasivo y regresivo y tenían que actuar rápidamente. Pasaron las seis quimioterapias, después me operaron, me hicieron una mastectomía radical, retiraron todo el seno y 20 ganglios de mi axila, para posteriormente recibir 21 radiaciones. Gracias a Dios estoy aquí contándoles esta historia, porque gracias a Él me dio la fortaleza para vencer esta lucha contra el cáncer de mama. Yo les invito a que se hagan la revisión anual, todas las mujeres y jóvenes también, porque también se ha dado cáncer en jóvenes. Para finalizar, se dio a conocer que el edificio delegacional se mantendrá iluminado de la luz rosa todo el mes de octubre, como un acto simbólico para conmemorar el mes de la lucha por la sensibilización del cáncer de mama.